el pate chucho, el pate chucho, ahí viene el pate chucho, el pate chucho, el pate chucho amigos aquí estamos en los naranjos sonzonate y quiero compartirles cómo está el día hoy está con bastante viento como ustedes pueden ver las nubes acá se le llama el paseo o el paso de alaska si no me equivoco aquí hay muchos lugares donde usted puede venir a disfrutar tanto de frutas tropicales como es el mango de temporada o comprar algunas plantas ornamentales así que si usted quiere venir por este lado el lado de los naranjos va a encontrar muchas alternativas donde usted pueda comer y entretenerse en el día y también quedarse hay varias opciones donde usted puede estar acá en compañía de su familiar o amigo hay algunas opciones que ya se las voy a mostrar un poquito más adelante por ejemplo uno de los lugares que son de mucho entretenimiento es albania creo que aquí queda cerca albania verdad que está más adelantito algunos amigos me dicen mira jason es bien confuso donde queda la entrada de albania pues déjenme contarles que está bastante accesible miren esta casa al estilo europeo construida y vamos a seguir por acá para que tengan una idea ya vamos a ir llegando algunos amigos también han querido invertir en esta zona para algún proyecto turístico pues déjenme contarles qué cuando uno va sobre la carretera puede encontrar varios rótulos donde usted puede detenerse llamar para que pueda usted negociar y poder tener la oportunidad de invertir en el salvador así que aquí estamos carretera los naranjos bastante bastante viento ahí lo puede notar en los árboles es un lugar muy bonito créanme que es muy bonito el clima agradable a pesar que estamos miren aquí se ven en cipresas miren a pesar que estamos en verano está un clima bastante bastante agradable continuamos grabando acá vamos a menos de 50 kilómetros por hora para mostrarles algunas alternativas por ejemplo aquí está este otro lugar que nosotros ya lo hemos sacado se llama caltepec que es un restaurante usted lo puede visitar estuvo en tendencia unos meses atrás recién salido de cuarentena abrió operaciones ajá antes de pandemia ellos abrieron sin embargo quiero seguirles compartiendo estas imágenes para que ustedes puedan disfrutar un poco de lo que recorremos acá en el Patechucho así que les dejo con estas imágenes bueno hoy nos vamos a ir hacia la derecha en dirección hacia Guayua bueno hoy nos vamos a ir hacia la derecha en dirección hacia Guayua nos vamos a dirigir hacia donde vamos a San José de la Majada vamos y ahí vamos a buscar a una persona que ustedes ya la conocieron unos meses atrás en verdad nos referimos a Carlos Mauricio ya nos comunicamos con él él sabe que ya lo van a ir a votar unas personas pero no se imagina que somos nosotros los que lo andamos ahí buscando para entregarle unos consejos de la memoria así que miren aquí estamos por la majada como les digo está pegando una brisa bastante fuerte y ese video se lo vamos a dejar a nuestro canal nuestro canal de hermano el youtubero salvadoreño así que seguimos por acá en esta pequeña transmisión para todos ustedes se acuerdan de los primeros videos del youtubero yo grababa así algunas veces sin manejar sin perdón sin manejar sin hablar sin hablar grababa y todo el mundo se preguntaba quien será el chico de las imágenes si se preguntaban o ya no ya no es la pena salir para el inicio si créanme que aquí vamos sobre la altura del kilómetro 94 carretera nacional que conduce hacia Guayua vamos descendiendo poco a poco estamos en el departamento de Son Sonate Aguachapa y próximamente vamos a andar en el departamento de Aguachapa pero por el momento tenemos esta misión y nos vamos a aprovechar a desaprovechar la coyuntura de poder llevarles estas imágenes de nuestro querido El Salvador de pasaste al que? hay unos rótulos bien graciosos ah ya ah que pasa yo dije me pasé de que? están promoviendo una venta de atoles ah ya pero los rótulos son llantas que las han pintado con rótulos graciosos entonces de repente dice alto te pasaste te decía una llanta ah ya y luego había otras así como un mensaje curioso verdad que a mi me gusta porque de repente es la creatividad de los salvadoreños utilizando recursos como por ejemplo una llanta verdad que ahora se ha convertido como en un rótulo pero a la vez como llamativo verdad y promueven la venta de los atoles que están aquí en esta zona así que ahí estamos tal vez un fragmento de video sale y van a todo lo que acabas de decir se vende piña no, platina dice a platina y mira piña ya no Mickey Mouse ya no Mickey Mouse miren pero si está haciendo bastante viento como que si quiere llover o no no se que está pasando pero es algo no muy común allá al costado derecho pueden observar algunos amigos cuando ven en el vehículo que se puede apreciar Guayua pero como no vamos hacia allá pero como no vamos hacia allá o esta la tenemos solamente pasada nada más ahí está otro rótulo que decía se vende en terreno de hecho aquí en la zona Jason hay un montón de rótulos vendiendo propiedades que van desde la media manzana hasta las 5 o 10 manzanas he podido ver solamente en esta carretera para algunos si está interesado en comprar en una zona alta verdad en el departamento de Sonsonate esta sería una opción si acá estamos viendo que vamos llegando a donde a los naranjos verdad si aquí vamos llegando ya a la majada acabamos de pasar ya a la majada por aquí está verdad a la majada por aquí está donde Carlos Mauricio si ya estamos a 3 minutos de llegar así que vamos a estacionar el vehículo a un costado a la calle y esto era en el video ahí en el youtuber salvadoreño la reacción de Carlos Mauricio si usted no sabe que es Carlos Mauricio y está en el canal Pate Chucho verdad vamos a dejar aquí un enlace de video para que conozcan la historia de este joven que es un joven discapacitado pero que trabaja de lunes a viernes vendiendo casa a casa calle a calle anda en una silla de ruedas y los fines de semana trabaja atendiendo turistas en un lugar que ya muy pronto van a ver así que vamos a dejar el enlace para que ustedes lo conozcan conozcan un poco de su historia yo sé que le va a encantar y acá justo estamos dando así como la introducción que lo andamos buscando a él verdad así que el próximo video va a ser ya en el youtuber salvadoreño para que no se lo vayan a perder bueno bueno así que con esas imágenes amigos voy a despedirme porque ya vamos llegando al lugar donde vamos a hacer el reportaje sorprendiendo un emprendedor de los que siempre se ha caracterizado el canal youtubero salvadoreño así que por el momento ya estamos ya estamos a unos escasos segundos ya llegamos de llegar de llegar de llegar allí esa barda blanca que se mira al final ya es el lugar ok y miren hay otros lugares donde usted puede venir a echarse la comidita así que ya para estos días de vacación puede venir aquí a comprar lácteos artesanales el destino está a tu derecha ahí está se llama la granja de don álvaro así que vamos a entrar por acá y luego les vamos a comentar ay así que se me apagó el carro pero con esto terminamos y nos guachamos en el próximo video ay 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 ahí viene el Pate Chucho jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mi un día me pasaría aburre yo le contestaba que en la calle me llama y que a un Pate Chucho querida abuelita nada le pasaba el Pate Chucho el Pate Chucho